Buenas tardes amigos, aquí estamos preparando una rica receta, esta vez mofongo combo en salsa chimichurri. Doña Isabel. Sí, buenas tardes. Para hacer esta rica receta vamos a hacer un mofongo combo. Lo llamamos combo porque le vamos a poner tres tipos de carne, pollo, cerdo y res. Ok, entonces vamos a proceder a sazonar las carnes con orégano, tomillo y paprika. Lo ligamos y le ponemos a las carnes. Ok, luego le vamos a poner dos cucharadas de salsa de soya. Media taza de vino rojo. Y por último la sal y la pimienta. Muy bien. Ahora vamos a proceder a sazonar nuestra carne, a ligarla. Vamos a dejarla separada en el paire. Un poquito separada. Luego la vamos a meter en la nevera por media hora, antes de meterla al horno. Ah, es horneada la carne. Sí, la carne la vamos a hornear hasta que quede bien asadita en el horno. Pero antes debemos ponerla por lo menos media hora con este sazón. Ok. Luego vamos a hacer la salsa chimichurri. Es una salsa originaria de Argentina. Los argentinos hacen esta salsa para acompañarla con las carnes asadas. Ok. Entonces, ellos utilizan el perejil, la cebolla, ajo, sal y pimienta, vinagre de vino y aceite de oliva. Ok. A mí siempre me gusta darle mi toque personal a las recetas. Yo le voy a poner un poquito de albahaca y dos hojas de laurel, que me encanta ese sabor. Yo tengo aquí todo picado. El perejil, el laurel y el albahaca. Ok. Aquí tengo dos cucharadas de pimientos rojos y dos cucharadas de cebolla blanca. Cinco dientes de ajo majado y sal y pimienta. Muy bien. Ahora vamos a proceder a hacer la salsa. Vamos a poner aquí, en este borde, ponemos el perejil, luego la cebolla y el pimiento rojo. El ajo. Ahora le vamos a poner media taza de vinagre de vino. Vinagre de vino, es el de cocinar. Exacto. Y le vamos a poner media taza de vinagre balsámico. Ok. Podemos usar vinagre blanco o rojo. Si no tiene de este, puede poner del otro vinagre, no importa. Así le van dando su toque personal a la receta. Muy bien. Ahora vamos a ponerle el aceite de oliva, una taza. Ok. Mmm, que rico huele. Ahora vamos, por último, vamos a ponerle a la salsa la sal y la pimienta. Esta es una rica salsa. La pueden hacer y guardarla en la nevera. Mientras más día tiene, más rica sabe. Ok. Así que ya tenemos nuestra salsa lista. Ok. Perfecto. Muy linda. Entonces ahora le voy a, vamos a sacar la carne que ya está asada. Ok. Mirenla aquí, la carne. Oh, que ricura. Este la de res, este la de pollo y este la de cerdo. Lo voy a poner de las tres. De las tres. Ok. Entonces, para eso, yo freí plátano verde. Lo normal, como se fríen los plátanos para hacer tostones. Sí, sí. Lo freí, luego lo, 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 lo hice de esta forma. Le dio la forma con esa, con esa tacita. Con este envase. Ustedes lo pueden hacer con un pilón o con cualquier tipo de envase, no importa. Luego, después que yo le di esta forma, volví lo freí. Lo mismo cuando, como, cuando ustedes pasan los fritos de nuevo, después que ya lo tienen listo. Exacto. Entonces ahora vamos a proceder a rellenar los mofos. Ok. Entonces, vamos a ponerle res. 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 Pollo. 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 Y por último, cerdito. Cerdito. Pollo. 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 Hermoso. Pollo. Entonces, ahora vamos a ponerle la salsa chimichurri por encima. Pollo. 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 Miren, que bello se ve Precioso Precioso, precioso La salsa que le sobre La guardan En la nevera Por unos días Y cada día Se pone más sabrosa Y la pueden utilizar para una ensalada Para cualquier otra cosa, verdad Para una carnita Para una carnita frita Es una salsa especial para carne asada Ok Puede ser pescado también Así que miren aquí Que belleza Yo le puse de adorno Pero también Para que se lo coman Su aguacatito Y le puse un poquito de la salsa Ok Divino Bueno señores, esperemos que les haya gustado Y sobre todo Que lo hagan Hasta luego Si, bye Bye Yo le puse de adorno